¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad vamos a resolver una de las consultas que ha realizado nuestro suscriptor y consiste básicamente en lo siguiente asignar un número correlativo considerando las celdas que tengan características comunes. Por ejemplo, aquí tenemos un número de comprobante 3514 tenemos un comprobante 3515 3516 y así sucesivamente. Entonces, lo que se quiere aquí es asignarle un número correlativo, todo este primer grupo de la factura 3514, el código 1 aquí se repite una vez, sería el código 2 entonces lo que se quiere en este caso es asignar un número correlativo aquí el número 1 número 2, número 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente copiamos toda la columna control C pegamos aquí en otro lado y ahora nos vamos aquí a insertar y nos vamos a tablas dinámicas aceptamos aquí tenemos la columna llamada comprobante arrastramos a la parte de filtro y seguidamente también arrastramos a la parte de filas como puedes apreciar ya tenemos el correlativo de forma consecutiva 37, 38, 39 y así sucesivamente entonces ahora le voy a asignar un código correspondiente en este caso por ejemplo el número 1 2 3 y ahí tenemos los correlativos lo vamos hasta el final y ahora lo que hacemos es seleccionar toda esta tabla y le vamos a poner un nombre en este caso le voy a poner el nombre tabla seguidamente regresamos aquí a la parte de registros y ahora sí estamos listos para asignarle el código correspondiente igual buscar v valor buscado en este caso puse la matriz con el nombre tabla y lo que vamos a buscar es en la columna 2 coma 0 y ahora como puedes apreciar ya tenemos un número correlativo simplemente arrastramos nuestra fórmula hasta el final ahí tenemos 1 2 en este caso se repite son iguales me saco el código 2 el código 3 el código 4 igual aquí tenemos el código 5 código 6 7 y como pueden apreciar ya tenemos la solución finalmente seleccionamos todo y pegamos en formato número muy bien eso es todo en el presente video no olviden dejar sus comentarios compartir los videos así mismo les invito a suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos compartiendo más contenido hasta la próxima nos vemos no 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 nada